Jesús, 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 Jesús. ¡Jesús! Echele ganas del otro lado. Vamos, mi hijo. ¿Y el chamaco? ¿Cómo está? Está listo. Es bueno, es bueno. Es la decisión correcta para toda la familia. ¿Crees que mañana vas a salir a jugar a la cancha? No, no, no. ¿Any reason you roll through that stop? I'm sorry. ¿That's your son? Yes. Got any ID for the boy? Yeah. Watch the stops. To a 2018 red Mustang belonging to a Rodrigo Ramirez. Rise and shine, homie. Rise and shine. First shift, 630. Second shift till 30. Last shift till 11 and boom. Lights out at midnight. You crush it. I know there's more of them in there. Well, fake passport isn't gonna cut it. Yes, sir. These people have no criminal history whatsoever. What kind of busy shin? The busy kind. We've got evidence that they're harboring illegals. Plus for warrant denied. Copy that. I'd quit poking around. Catch my drift. A FUN. A FUN. A FUN. PING A FUN. A FUN. A DEALY ASSISTANT. A FUN. What is that truth? La verdad es que lo que queremos ser libre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!